Hola a todos, colegas. Estamos de nuevo con un meneconar, Kukoronichiru. Estábamos en el juicio del quinto episodio y, bueno, pues aparentemente ya han dictaminado que Natsugi fue la que asesinó a todos, pero le han dado la oportunidad a Batura para que intente defenderlo, intentar buscar una oportunidad. Es llamativo, ¿no? Que se lo hayan dado. Se lo ha dado la chica esta, Dlanor, parece que le ha echado una mano a Batura. Pero no está siendo capaz de buscar una solución, ¿no? Y encontramos aquí a Batura y a Beatriz llorando, la verdad. Es sorprendente, ¿no? Los dos llorando. Bueno, vamos al lío. Ya es suficiente, Batura. Ahora la tortura eterna que me... no, que nos atormenta, finalmente terminará y se lo van a comer las cabras. Entonces, caigamos juntos a las profundidades. No quiero ver a Beato así. Su majestuosidad como la gobernante de la tierra adorada. Su entusiasmo como mi rival se esfumaron completamente. Solo es una mujer lamentable que ha sido pisoteada y que ha perdido toda la esperanza. Llorando a lágrima viva y con una trágica sonrisa que no puedo soportar mirar. Ya no existe tu verdad. No, tengo... una cosa más. ¿Y esa es una verdad diferente en la que Natsuhi no es la culpable? No es eso. Todo lo que puedo hacer es probar que Natsuhi o Basan no es la culpable. Luego de eso, no puedo mostrar cuál es la verdad real. Pero aún así, quizás al menos puedas ser salvada de esa manera. ¿Por qué? Puedo mostrar sin ninguna duda que Natsuhi o Basan no es la culpable. Sin embargo, no puedo mostrar una verdad diferente. Si la verdad de Rika es dispersada, el crimen volverá a la oscuridad y quizás quede espacio para tu existencia. Si, si es que puedes. Pero si no puedes mostrar una nueva verdad, eso significa que eres incompetente e inútil como jugador. Haré que te desvanezcas de este tablero por toda la eternidad. A esta altura la Game Master es Lambda Delta y ella está allí también. Esto probablemente no significa perder un solo juego, sino ser desterrado de este juego por toda la eternidad por perder. Por lo que dijeron las brujas en el pasado, pudo imaginar vagamente cómo es el lugar al que las piezas son enviadas cuando se les destierra. Es conocido como las profundidades del olvido. O una oscuridad eterna que se encuentra más allá del olvido eterno y en el que no hay concepto de vida o muerte. Voy a desaparecer, ¿verdad? Sin embargo, Beato quedará aquí. Así, mientras Beato quede aquí, sin importar lo sospechosa que sea Natsugyo Basan, siempre habrá lugar para que la bruja sea el culpable. En otras palabras, lugar para que Natsugyo Basan no sea el culpable. Siempre y cuando exista ese lugar, alguien eventualmente expondrá la verdad. No es necesario que sea yo. De todos modos, eventualmente alguien hará pedazos esta verdad falsa. Entendí que había llegado el momento de que me abandonara a mí mismo por el bien de esta otra persona que aparecería eventualmente. Por el bien de la verdad real. Bueno, parece que tendré que romper mi promesa de matarte después de todo. No lo hagas. No me dejes viva a mí sola. Desapareceré contigo. Que sea ese tu tributo final hacia mí. Te lo ruego, si haces tan solo eso, no necesito nada más. Oye, ¿podéis imaginaros que no me termino de fiar de Beato? ¿De que me da la sensación de que todo esto es parte del plan de Beato? ¿Has usado todo lo que tienes? En verdad me decepcionas, Ushiromi Yabatura. Rápido entona su Requiem. De esa manera tendré un espacio en el que exponer el pecado de Datsuki-san. Sí que son interesantes, Beatriz. Ushiromi Yabatura. Pero me he cansado de esto. No los necesitamos en nuestro juego. ¡Hazlo planor! Este es el fin. Si todavía tienes un poco de poder, muéstramelo ahora en tus últimos momentos. Es pequeño, pero es una brillante verdad, Roja. La última carta de en triunfo que me dio Virgilia. Erika, esto lleva tu teoría de nuevo al principio. Si puedes, adelante. ¡Toma esto! ¡Oh, ha subido el volumen un poco, esperad! ¡Ushiromi Yabatura no es la culpable! La verdad de Roja es simplemente verdad, sin que se necesiten evidencias o pruebas. Esto hará que Dlanor se tambalee. Incluso si es todo lo que hace. Es el primer y último golpe que puedo darle. Segunda de Nox. Queda prohibido que entidades sobrenaturales sean empleadas como una técnica del detective. ¿Eh? Mi verdad roja fue destruida por la espada larga roja de Dlanor. En esta corte, si alguien que no sea una bruja dice una verdad roja, tienen que construir pruebas adecuadas para ella. Erika ha estado siguiendo este procedimiento, ¿verdad? Pues no. Pues no, no y no. Cuando les ha salido de los huevos, no han tenido todas las pruebas necesarias. Pero bueno, ya desde hace tiempo, Umineko es muy conveniente a la hora de argumentar sus argumentos, ¿no? Es cierto, Erika no había usado el rojo ya misma ni una vez. Siempre le decía a Berkastel que es una bruja que repitiera sus afirmaciones. Tu verdad roja no es algo que obtuviste tú mismo. Es una verdad sobrenatural otorgada por un ser paranormal. En otras palabras, no es razonamiento. Es tan inútil como un simple pensamiento. En ese caso, si hago que Virgilia diga la misma verdad roja... ¿Dónde está Virgilia? Si vas a presentar esa verdad roja, necesitas elaborar un argumento adecuado. ¿Puedes hacerlo? No, es imposible. Solo tengo la verdad de que Natsuhi Ovasan no es la culpable sin fundamento o evidencia. ¿Ves? La verdad real es algo muy frágil. ¿Existe la verdad real? ¿Y es necesaria? Aún sin ella, la historia continuará. De todas maneras, también quiero hacer una pausa, una reflexión. Sobre la derivación que ha tenido esta historia, ¿no? Batura siempre quiso demostrar que el asesino era una persona. Siempre. Porque era la forma de acabar con Beatriz. Y ahora está obcecado en que Beatriz no muera y no acepta una verdad que lleva buscando él durante tanto tiempo. Como digo, me resulta más esto que es conveniente para la trama que cualquier otra cosa, sinceramente. ¡Vatura! ¡Vamos, Batura! ¡Prueba el rojo que nos has mostrado! Si no puedes, este es el adiós. Entonces, adiós. Lo siento, Beato. No digas eso. Gracias por quedarte por un tiempo conmigo. Fue una historia manchada de sangre. Pero fue divertido. El juicio ha terminado. Bueno, creo que el juicio ha terminado, pero no me ha quedado claro. Y así, terminó el juicio del quinto juego. La detective Furudorica acusó a la culpable Ushiromiya Natsuhi. Hay tres enigmas que debe explicar el detective. El primero es el quién. ¿Quién es el culpable? Que fue dicho previamente, es Ushiromiya Natsuhi. El segundo es el cómo. ¿Cómo llevó a cabo el crimen? Durante el periodo entre las 24 horas del 4 de octubre del 86 y la 1 del día siguiente, Ushiromiya Natsuhi fue a la habitación de los primos del segundo piso de la casa de huéspedes y la sala de descanso de los sirvientes en el primer piso de la mansión. Allí llevó a cabo los asesinatos. Solamente es posible que el crimen haya ocurrido durante esa hora y se probaron coartadas para esa hora para todos los personajes, menos Natsuhi. Es que me toca mucho las pelotas, de verdad, chicos. Es que no paro de pensar en las grandes incoherencias que está viendo. En este juego, todos creen que Quinzo está vivo. Hablo de las piezas. Y no le meten en absoluto en la investigación de posibles asesinos. Y de hecho ha quedado demostrado que Quinzo pudo escapar por la ventana. O sea, en teoría, no saben dónde está Quinzo. Solo saben que escapó. Pero bueno, en serio. Desde el cielo, una enorme y roja espada de hoja larga de tamaño, aún mayor a la que tenía Delanor, cayó con un estrépito como un rayo. Y atravesó el corazón de Batura, clavándolo en el lugar en el que estaba parado. En ese instante, Beatriz se convirtió en polvo dorado y desapareció. Y sus antiguos subordinados también lo hicieron. Mientras las crueles brujas miraban el centro de la catedral riendo fríamente, todo lo que quedaba era en Batura con la larga espada roja atravesándolo y Delanor. Descansa en paz, Ushiromiya Batura. Es una lástima. Pensé que eras una persona más competente que esto. Batura escupió burbujas de sangre, cerró sus ojos lentamente y murió. Ya está, y murió. Delanor miró en silencio y luego se dio vuelta cuando vio que su vida lo dejaba. Después de eso, todo lo que quedaba era el cadáver de ese triste hombre atravesado por la espada que actuaba como enorme lápida roja e iluminado por la débil luz que pasaba por el tragalud de la catedral. Y luego está el tercer enigma que debe descubrir el detective, el acertijo final, el por qué. ¿Por qué cometió el crimen? ¿El motivo? En Misterios de Tercera no hay necesidad de descubrir esto. Después de todo, incluso si uno no revela el motivo, el culpable lo confesará cuando todo sea dicho y hecho. Sin embargo, Furudo Erika era de primera, así que expondría esto también. Natsuki estaba confinada en el salón bajo la mirada vigilante de todos. Entonces Erika utilizó a todos para revisar diligente y persistentemente por todos lados, incluyendo la habitación de Natsuki. Bueno, ahora que nos hemos juntado todos, ¿qué es lo que lleva a Natsuki-san a cometer estos terribles asesinatos? A través de mi investigación, yo, la detective Furudo Erika, he descubierto a grandes rasgos lo que explica esto. Me gustaría anunciarlo ahora. Todos estaban en silencio, instándola a que continuara. Erika tiró a algunas de las posesiones de Natsuki, que habían sido confiscadas sobre la mesa, Primero, estos son viejos diarios que fueron descubiertos en la habitación de Natsuki-san. Casi no han sido usados en años recientes, pero describen con sumo detalle el período de poco tiempo después de que se volviera parte de la familia Ushiro Miya. La mayoría de ellos estaban cerrados con traba, pero para llegar a la verdad completa detrás de este crimen, usé mi autoridad, que todos han reconocido, para destruir los cerrojos de todos. ¡Qué primitivo! Leer el diario de alguien más. Si nosotros somos primitivos, entonces tú que eres asesina. Una criminal como tú no tiene derecho a la privacidad. Y esto es lo que encontré en esos diarios. Natsuki-san terminó casándose con Kraussan debido a circunstancias especiales. Imagino que ustedes saben mucho más que yo al respecto. Natsuki-san y Kraussan no se casaron por amor o por un matrimonio arreglado normal. En todo caso fue más como tomar un rehén. ¡Eso no es cierto! Esto está escrito en la página 24 de este diario rojo. Soy una rehén encarcelada por la familia Ushiro Miya bajo la razón de un supuesto matrimonio. Sin embargo, si todo puede ser resuelto de esta manera... Natsuki-san, aquí mismo has reconocido que eras un rehén. Kumasawa-san, le has servido a Natsuki-san desde que vino aquí, ¿verdad? ¿Podrías contarme cómo era todo en ese momento? Sí, así es. Sabía que sucedía algo similar a lo que describes. Creo que a esta altura... Solo el Dr. Nanju y yo sabemos los detalles del matrimonio de la señora. Es cierto. Eso fue durante la era dorada de Kinzo-san, cuando hacía lo que quería, vencía a todos sus oponentes y expandía su poder financiero. La familia de Natsuki-san era uno de sus enemigos. Como si el momento de hablar hubiera llegado repentinamente, Kumasawa y Nanju hurgaron abiertamente en un territorio que nunca debería haber sido tocado de nuevo. Era la época en que Kinzo era más temido por su ferocidad. Se ha dicho que, aunque Kinzo tenía muchos recursos y contactos, guardaba rencor por haber sido despreciado por los miembros de la élite como presuntuoso. Debido a esto, aparentemente, Kinzo quería encontrarle a Krause una esposa de una familia noble y usar esto para subir el estatus de la familia Osiromiya. Entonces superó a la familia de Natsuki-san en unos problemas financieros y propuso que se hiciera un matrimonio como método de reconciliación. Y la persona que eligió fue Natsuki. Natsuki había sido criada para ser limpia y pura en una familia de sacerdotes Shinto, por lo que era una verdadera dama noble. Al elegirla, Kinzo no solo les causó la peor humillación posible, sino que también consiguió lo que él consideraba que era un lindo trofeo. Así que esa propuesta de matrimonio era humillante para Natsuki desde un primer momento. Con respecto a los hechos anteriormente mencionados, tanto las afirmaciones de Kumasawa-san como las del Dr. Nanjo coinciden con los contenidos de los diarios. Por lo tanto, desde el momento en que Natsuki-san tomó el nombre de Osiromiya, Natsuki por primera vez, he sentido un gran resentimiento hacia la familia Osiromiya. ¿Qué opinas, Natsuki-san? ¿Aceptas esto? Todas las miradas frías se volvieron hacia Natsuki. Es cierto que al principio pensaba eso, pensaba que me estaban obligando a un matrimonio sin amor, una rehén pasando por novia. Sin embargo, mi marido nunca me vio como una simple rehén. Él entendía por todo lo que había pasado y me dio compasión y afecto. Mi marido era el único que me entendía. Ya veo, tiene sentido. Y hay muchas escenas en tus diarios que demuestran que Kraussan entendía tus dificultades y mostraba consideración. Sin embargo, en la página 47 de este diario, describes esos momentos como desagradables, ¿correcto? Permítanme leer en voz alta. Cuando Krauss intenta mostrar consideración solo hace que me sienta más desgraciada. A veces creo que quizás está tratando de humillarme aún más. Por lo tanto, podemos ver que Natsuki-san respondía a la consideración de su esposo con desdén. ¡Espera! Sí, puede que haya pensado eso al principio, cuando todavía estaba abrumada por el descontento. No podía aceptar su consideración y escribía sobre mi desconfianza de vez en cuando. Pero eventualmente me di cuenta de que era sincero y comencé a aceptar sus sentimientos. Bueno, nada de eso aparece en ninguno de estos diarios. ¡Nunca lo escribí! ¡Esos sentimientos eran tan secretos! A juzgar por muchos pedazos de diversos de evidencia y testimonios. Está claro que detestabas a tu esposo. Y no hay evidencia de que eventualmente hayas aceptado sus sentimientos. Como dices... Y yo amaba a mi esposo. No hay ningún testimonio o evidencia que pueda ser usado para elevar esa afirmación al nivel de verdad roja, ¿verdad? ¿Es necesario tener evidencia para decir que uno está enamorado? No se puede confiar en nada que no sea la verdad roja. Las palabras que no son rojas no cuentan como evidencia para nada y no se puede confiar en ellas en absoluto. Todas las letras que no son rojas son falsedades que existen para engañarme. ¿Lo amó? ¿Quién creería que sí fue dicho con texto blanco? No se puede confiar en ninguna palabra que no sea roja. En este mundo solamente puedo confiar en la verdad roja y la evidencia que ofrezca mi ama para conseguirla. ¿Por qué ha puesto esa cara de repente, de constreñida? Humana mentirosa que no puede decir la verdad. Los humanos que no tienen verdad roja no tienen derecho a hablar del amor, del corazón o de la verdad. ¿Sabías qué? Los hombres no son tan estúpidos como ustedes las mujeres creen que lo son. Los hombres nunca se toman en serio cuando una mujer les dice te amo. ¿Qué persona más lamentable? Veo que nunca has amado de verdad a nadie. El romance es innecesario para un detective. No creo haber usado nunca la palabra romance excepto para explicar el motivo de un asesinato. No importa lo que digas, nosotros nos amábamos. Debería estar disculpándome con mi esposo por escribir siempre mis quejas y nada más. Pero le he entregado mi corazón. Incluso si no puedo probarlo, esa es la verdad. Rechazado. No sabes cuándo rendirte, ¿verdad? Llegados a este punto, por la evidencia y los testimonios, está claro que odiabas tanto a tu esposo como a la familia Oshiromiya. Así es. No puedo ni contar la cantidad de veces que te escuché quejarte. Oh, ¿y tú nunca hablaste esas espaldas de Hideyoshi-san? ¡Maldición! ¡Tú mataste a mi marido! ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Muere, muere! ¡Discúlpate con mi marido! Por favor, detén tu violencia, Eva-san. Este es el momento precioso en el que cuestiono y condeno al culpable. No es tuyo, ¿sí? Entonces, durante varios años siguientes parecía que se habían acostumbrado a su nueva vida, pero en realidad un odio intenso todavía acechaba en su corazón. Teniendo eso en cuenta, no habría nada raro en que ella decidiera vengarse. No actúes como si supieras que pienso. Cada vez que Rika leía los diarios de Natsugi uno tras otro, exponía más de las emociones de Natsugi durante esos días dolorosos. Natsugi no los había escrito para que sus palabras quedaran en el tiempo. ¿Había escrito para olvidar esos recuerdos y mantenerlos lejos de ella? ¿Por eso había escrito sus sentimientos durante esos días tan dolorosos y los había encerrado por toda la eternidad? Sin embargo, Rika afirmaba que eran sus verdaderos sentimientos ocultos que habían sido encerrados y escondidos. Como ya había sido decidido que Natsugi era una asesina, todos aceptaban lo que decía Rika. A esta altura la verdad roja no era ni siquiera necesaria para establecer el motivo de Natsugi. Siempre y cuando la razón tuviera sentido, todos la creerían. Sin importar cuánto protestara Natsugi, nadie la creería. Nadie podía aceptar la verdad de la que hablaba Natsugi sobre los días que había pasado amando a su esposo. Eso había sido reemplazado por una verdad falsa en la que odiaba a su esposo y juraba vengarse de él. La pluma de los dioses que compone la verdad se le había otorgado a Rika. ¿Y qué? ¿A quién le importa tu pasado? ¡Asesina, asesina! ¡Bombasta! Puedo entender cómo se sentía Natsugi-san. Siempre pensé que este día llegaría eventualmente. ¡Pobrecita, pobrecita! Creo que solo es una de las lamentables víctimas, de la vida egoísta de padre. Yo sabía del dolor en el corazón de la señora. Siempre intenté apoyarla, pero fallé y miren qué ocurrió. Yo ni siquiera entiendo las emociones del odio y del amor. Algún día lo harás. Puede convertirse en razón suficiente para vivir y también para matar. ¿Es Natsugi Obasan realmente la culpable? Bueno, ahora que lo dices, hay una persona además de Natsugi-san que podría ser el culpable. ¿Qué? Oye, ¿hablas en serio? ¿Por qué no dijiste algo tan importante antes? Natsugi-san, la verdad es que hay una persona además de ti, para la que sería posible este crimen. Si de verdad dices que no eres la culpable, ¿significa que el culpable debe ser esa persona? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién? Ahora va a decir Krauss, pero en el juicio se dijo que Krauss no era. Ushiromiya Kinzo-san. No sé, no entiendo a qué jugáis. Lo llevo diciendo desde hace un montón de tiempo. Que Kinzo era uno de los posibles asesinos. Al menos en este juego, ya que en teoría está vivo en este juego. O mejor dicho, nadie sabe que está muerto. Podrían usarse como excusa, como respuesta. Y ahora lo usa Erika a razón de qué. ¿A razón de qué está usando Erika esta información? ¿Cuando ya no la necesitaba? No sé por dónde nos quieren llevar. Bueno, continuemos. Temprano en la mañana, Kinzo-san se fue por la ventana del estudio del tercer piso y su ubicación es desconocida. ¿No es cierto, Matura-san? Al igual que Natsuki-san, Kinzo-san no tiene ninguna coartada. La verdad es que para este crimen también es posible que el culpable sea Kinzo-san. Solo supuse que nunca asistía en primer lugar, así que me había olvidado completamente de él hasta ahora. Permítanme disculparme. No parecía ni tímida ni arrepentida. Erika hizo una reverencia de la misma manera desagradable de siempre. Había guardado rencor desde su derrota en la pelea del estudio. Natsuki-san, te ganaste la confianza de Kinzo-san y eres la persona más cercana a él, ¿verdad? Entonces no deberías saberlo mejor que a nadie más. Este incidente es en realidad el crimen del líder de la familia llevado a cabo por Ushirumiya, Kinzo-san. ¿Te atreves a llamar a padre criminal? No te preocupes, he preparado evidencias y testimonios más que suficientes para explicar el porqué si es que en realidad el asesino es Kinzo-san. Si dices, por ejemplo, que te arriesgastes para cubrir el crimen de Kinzo, estoy más que dispuesta a apoyarte. Desde el periodo final del autor, Ellery Quinn, incluso la teoría creada por el detective puede a veces cambiar la historia. Hoy en día, uno no puede permitirse tener un descuido. No dejaréis que trates a padre como el culpable. Natsuki-san, cálmate. Pon tu mano en el pecho y piensa con detenimiento. Si acusas a Kinzo-san de ser el culpable, el caso entero será resuelto. Ya no se te hará responsable de las acciones de alguien más si recuperarás tu honor. Esto último tampoco tiene ningún sentido. Podría ser la culpable y estar mintiendo. ¿Por qué de repente Erika la va a creer? En fin, en otras palabras, si culpaba a Kinzo del crimen, Natsuki se salvaría. Sin embargo... El honor de la familia Osiromilla me fue confiado por padre. ¿En serio pensaste que profanaría el honor de padre de la familia Osiromilla? ¿Solo para quitarme de encima las acusaciones falsas que me han hecho? Por supuesto, Natsuki sabía que ella no era la culpable. Y sabía que Kinzo tampoco lo era. Así que tanto ser incriminada como culpar a Kinzo eran posibilidades inaceptables. ¿Estás segura? Como ya he dicho varias veces, todos tienen coartadas menos tú. Si no acusas a Kinzo-san, entonces esta vez quedará claro que eres la culpable. Y eso se convertirá en la verdad, ¿cierto? Si pretendes decidir que soy la culpable y llamar a eso tu propia verdad personal, entonces haz lo que quieras. Estoy segura de que Dios sabe que soy inocente. Eventualmente lo probará. Si hubiera que decidir entre colgar a ella o a Kinzo, Natsuki se sacrificaría. Quizás esa era su manera de proteger el honor de la familia Osiromilla. Natsuki, Obasan, ¿y eso que te dio una oportunidad? Mujer estúpida, ese futuro en el que eventualmente se limpia tu reputación no existe para ninguno de ustedes, para ninguna de las piezas de este tablero. Natsuki había tomado una decisión. Si iban a acusarla de ser el culpable, ella los dejaría. Rechazó con audacia la idea de vender el honor de Kinzo para conseguir una verdad momentánea en la que ella no era la culpable. Y por lo tanto, la historia fue escrita con ella como culpable. En el futuro, si se demuestra que las acusaciones en contra de ella eran falsas, probablemente esta historia sea escrita de nuevo. Sin embargo, ese futuro nunca llegará. Creo que... La verdad es algo efímero. Incluso si soy una buena persona hasta mi muerte. Si una persona cruel cambia los registros y dice que ya no era una buena persona y esa verdad es compartida con todos, entonces hasta la bondad con la que viví mi vida será reemplazada fácilmente. Y también pienso que debo vivir como una buena persona por toda la eternidad. Si dices que Kinzo-san no fue el culpable, él necesitará una cuartada que pruebe que el crimen le habría sido imposible. De otra manera, no podemos estar realmente seguros de que eres la culpable, Natsuki-san. Erika seguramente lo ha sabido por mucho tiempo. Kinzo no era más que una ilusión para hacer que el problema de la herencia sea más incierto. Sin embargo, sería muy difícil demostrar que es una ilusión. La única manera de hacerlo sería confirmar la muerte de Kinzo. Pero como se ha hecho saber gracias a la verdad roja en los juegos anteriores, Kinzo murió hace un largo tiempo. Y en este quinto juego su cadáver ni siquiera ha aparecido. En una situación como esta no sería fácil probar por completo su muerte. Si la muerte de Kinzo fuera confirmada, eso prácticamente eliminaría la derrota del estudio. Era la única manera que tenía Erika de terminar con la humillación de esa derrota. Y había algo que podía confirmar la muerte de Kinzo con casi tanta certeza como pruebas reales. Y eso era la confesión del culpable. Significaría hacer que Natsuki misma reconociera que Kinzo ya no existía en este mundo. De esa manera se reconocería que el razonamiento de Erika en el estudio era correcto. Y esa derrota sería escrita como la victoria de Erika. Batura estaba colgando de la roja espada de hoja larga de Delanor. Beato había desaparecido al ser negada su existencia. Y sus subordinados habían hecho lo mismo. En esta catedral de la que habían desaparecido, solo quedaban Natsuki y las brujas que la estaban condenando. Entonces, ¿todavía dices que Kinzo está vivo en algún lugar de esta isla? Así es. Padre goza de buena salud. No importa lo que diga en mi declaración, no cambiará. La verdad roja de los juegos anteriores dice que Kinzo ya se encuentra muerto. Pero eso no te satisface, ¿verdad? ¿Verdad ver? Sí, es cierto. Quiere una victoria perfecta. Así que no tiene nada de interesante conseguir Jaquemate solamente porque la muerte de Kinzo ya ha sido confirmada por el rojo. Vale. En el metamundo este, ya se considera que Kinzo está muerto. Entonces, ¿por qué investigarlo por aquí? No sé, chicos. Este juego me tiene súper despistado. Quiero ganar obligando a Natsuki a que diga que renuncia. Es que utilizan la información a su conveniencia, chicos. De una forma tremenda. Cuando les parece correcto vale y cuando les parece correcto no vale. De forma súper arbitraria. Entonces, ¿por qué no lo intentas? Muéstranos lo que tienes. Mi ama, logremos una victoria perfecta. Por supuesto. Natsuki, dices que Kinzo está vivo con toda seguridad, pero no sabes en dónde está, ¿correcto? Sí, así es. Padre salió por la ventana y su ubicación se desconoce. A veces es tan problemático. Lambda. Voy a hacer que la ubicación de Kinzo desde las 24 hasta la mañana quede perfectamente clara. Desde las 24 hasta la mañana Kinzo se quedó en la misma habitación. Bueno, es cierto, era un cadáver después de todo. No, lo siento. Tienes razón, toda la razón. No me entrometeré. Suena interesante, así que continúa. De ahora en más usaré la palabra Kinzo para referirme al Kinzo que vive. Después de todo, Natsuki afirma que está vivo. Diré algo más con la verdad roja. Kinzo no existe en ningún lugar fuera de la mansión. ¿No es cierto, Erika? Sí, 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 mi ama. Busqué a Kinzo por todos los lugares posibles fuera de la mansión. No obstante, no pude encontrarlo. Sí, claro. Hasta por el bosque lo buscaste. Es que es lo que digo. Ahora utilizan verdades rojas a conveniencia. Porque se le ponen los cojones sin justificarlo porque les interesa. Es que llegamos a un punto que la verdad roja ha perdido su valor. Porque si la pueden utilizar cuando quieran y como quieran. Porque sí. Coño. Pues, ¿qué les impide decir Natsuki la culpable? En verdad, roja, desde el principio y ya está. Y ya está. ¿Por qué no? Debido a la autoridad del detective, Erika podía encontrar todas las pistas. Por lo tanto, si Erika no podía encontrar una pista de que Kinzo existiera fuera de la mansión, era lo mismo que probar que Kinzo no existía fuera de la mansión. Por lo tanto, Bencastel repitió esa verdad de Erika. Kinzo no existe fuera de la mansión. Oye, Natsuki. Si Kinzo sí existe, eso significa que está dentro de la mansión. ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar escondiéndose? ¿Cómo podría saberlo? Después de todo, no te olvides de cómo está el tiempo. No tendría nada de raro que se fuera del patio. Para esconderse en la mansión y sacarse el agua de la lluvia. De ahora en más, repetiré lo mismo varias veces. Te daré muchas oportunidades para que te rindas con honor. Si eres muy testadura, perderás hasta tu verdadero honor. No me importa cuándo me amenaces. No cederé. Me encanta molestar a piezas como tú. Entonces continuemos. Por las razones dichas previamente, es impensable que Kinzo-san esté en algún lugar fuera de la mansión. Así que llevamos a cabo una búsqueda minuciosa del tercer piso en el que se encuentra al estudio. Sin embargo, no había ningún lugar en el que pudiera estar escondido. No vimos ni rastro de papá en el tercer piso. Entonces, ¿dónde está Natsuki-san? No lo sé. Si no está en el tercer piso, ¿no estará escondido en el sótano? Ah, sí, el sótano. Revisamos ese sótano sospechoso por completo, incluyendo el cuarto de calderas y la despensa subterránea. Sí, yo busqué también. No vi a padre en ningún lado. Lo diré de nuevo. ¿Dónde está Kinzo-san Natsuki-san? En ese caso, seguramente estaba en el primer piso o en el segundo. Ya veo, eso es lo que queda por descarte, ¿no? Nosotros más tarde revisamos a fondo el primer piso. Y el resultado fue... Nada. No pudimos encontrar a padre. Lo diré de nuevo. ¿Dónde estaba Kinzo-san Natsuki-san? Entonces seguramente estaba escondido en el segundo piso. Es que no me convence, joder. Es que no me convence. Cuando Natsuki se escondió en el armario, nadie revisó el armario. ¿Estás diciendo que habéis revisado de verdad todo, 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 toda, 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 toda la mansión? Imposible. Pero bueno, como digo, aquí ya argumentan lo que les ha de los cojones, ¿sabes? Es que me jode porque realmente la primera parte de Umineko, los cuatro primeros episodios, hilaban muy, 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 muy fino para no dejar ningún cabo sin atar. Y aquí directamente barren todo, lo barren todo a su conveniencia. Pero bueno, ¿cómo habría de saber dónde se escondía padre? ¿Estás segura de eso? ¿De verdad no sabes dónde se escondía Kinzo-san? ¿La señora sabe dónde se escondía Kinzo? Eso es una locura. ¡No puede ser! Tanto Sanon como Kanon sabían que Kinzo ya estaba muerto. Así que no tenían idea de cómo usaría Rika el fantasma de una persona que no existía para acorralar a Natsuki. Lo mismo dice que está enterrado en el patio, ¿no? Kinzo no está en ningún lugar fuera de la mansión. Kinzo no está en el tercer piso, no está en el sótano, no está en el primer piso. Por lo tanto, el único lugar en el que Kinzo podría asistir es el segundo piso. Acepto esa verdad, Roja, Natsuki. Kinzo debería estar en alguna parte del segundo piso. ¿Seguirá sin decirnos dónde se escondía? No importa cuántas veces me pregunten, eso no cambiará el hecho de que no lo sé. Erika, comienza desde el principio, investiga todo el segundo piso parte por parte. Usa la autoridad del detective para que no se te escape ni una pista y para no dejarte engañar por puertas o habitaciones ocultas. Sí, mi ama. Natsuki-san es medio tonta, ¿no? Todavía no ve lo que planeamos. No hay necesidad de hablar de más que van a encontrar el cadáver, ¿no? Vamos, Erika, llévate a todos y comienza con la investigación. Erika usó su autoridad del detective para llevarse a todos, incluso a Natsuki, e irá al segundo piso para revisar todas las habitaciones empezando por un extremo. Incluso con las habitaciones que no parecían tener relación alguna con el crimen Erika, buscó con suma dedicación. Mientras pasaban por todas las habitaciones, la búsqueda de Erika era meticulosa en cada una de ellas. Entonces todavía no nos dirás dónde se esconde Kinzo-san. ¡Deja de decir eso! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no lo sé? Natsuki-san. Incluso si seguimos buscando, a este ritmo nunca encontraremos a Kinzo-san, ¿correcto? Por supuesto, Kinzo no existe. No importa por cuánto tiempo continúe la búsqueda, no es más que una pérdida de tiempo. Esto era sabido por Erika, la pieza de una bruja y Natsuki la que sabía la verdad. En ese caso, esta búsqueda terminará en la habitación del final de ese pasillo. En otras palabras, será probado que Kinzo no estaba en ninguna de las habitaciones excepto por esa. ¿Qué opinas al respecto? No está en el tercer piso, en el primero o en el sótano. Y no está en ninguna de las habitaciones del segundo piso exceptuando a esa del final. Así que si de verdad existía dentro de la mansión, había sido demostrado que solo podía existir en la habitación del final. En otras palabras, se trataba de la paradoja del cuervo. ¿Cómo se había demostrado que un Kinzo viviente no podía existir en ningún lugar excepto por la habitación del final del pasillo? Eso significaba automáticamente que existía un Kinzo viviente en esa habitación final. Y esa habitación del final del pasillo era ¿Cuál era la habitación que estaba al final del pasillo? Landa Delta estaba comiendo palomitas de maíz. Es la habitación de Natsuhi Lady Landa Delta. En otras palabras, no había lugar para que Kinzo se escondiera que no fuera al interior de la habitación de Natsuhi. ¿Necesitan que lo digan rojo? Por supuesto. Kinzo no existe en ningún lugar fuera de la habitación de Natsuhi. Entonces, eso significa que esta habitación es el único lugar que queda. ¿Significa que Kinzo-san no se encuentra en ningún lugar que no sea esta habitación? ¿No es esta mi habitación? ¿Y precisamente en qué parte de mi habitación dicen que se esconde padre? Enfurecida Natsuhi abrió la puerta de su habitación y señaló a su interior. Por supuesto, no había ni rastro de Kinzo. ¡Ven a padre aquí! ¡Miren! Ya veo, parece que no está aquí. ¿Se dio cuenta de que nos acercábamos y escapó por la ventana? Si Kinzo no estaba en esa habitación final significaba que no existía en ningún lado. No había un Kinzo vivo fuera de la mansión. No había un Kinzo vivo dentro de la mansión. Por lo tanto, no existía ningún Kinzo vivo. Sin embargo, Erika no hizo ese argumento. Ella era la que había hecho esa jugada pero no la convirtió en hakemate. Se debía a que Bencastel no quería ganar por acorralar a Natsuhi con la verdad roja. Quería obligar a Natsuhi a rendirse humillantemente. No solo he estado buscando a Kinzo-san durante todo este tiempo. También estuve buscando señales de que Kinzo-san se haya escondido en algún lugar entre las 24 y la mañana. Y tales señales no existen. En otras palabras, desde las 24 hasta la mañana, Kinzo estuvo siempre encerrado en la misma habitación y esa era la habitación de Natsuhi. Significa que el hakemate de la verdad roja finalmente ha acorralado la pieza conocida como el fantasma de Kinzo dentro de la habitación de Natsuhi. Oye Natsuhi-san esto significa que estuviste con Kinzo en esta habitación hasta la mañana. ¿Todavía dices que no sabes dónde está? Lo reconoceré con la verdad roja. Durante la noche entre las 24 y la mañana no podría haber existido un Kinzo viviente en ningún lugar excepto la habitación de Natsuhi. Te permite usar esta verdad para seguir con tu argumento de cómo solamente podría haber existido en la habitación de Natsuhi. Volvemos a las mismas. están revisando la mansión la segunda planta ahora con todos los personajes muertos y gracias a que ahora han revisado la segunda planta pueden afirmar que hace un chorro de horas Kinzo no estaba escondido en ninguna de esas habitaciones y por eso utilizan la verdad roja. Es que como digo están ya utilizando la información a una conveniencia sin ningún tipo de argumentación aquí ya no hay debates mentales simplemente toca esperar que diga la verdad roja que le sale de los cojones y punto y seguir con la trama. Una pena de verdad de verdad os lo digo una pena me está pareciendo que Umineko os está desinflando. Una negociación de la pena o sea una negociación de la pena oye Natsuhi incluso alguien tan estúpido como tú debía haberse dado cuenta del aprieto en el que te encuentras esta es tu última oportunidad haz que Kinzo sea el culpable di que el líder de la familia Osiromiya es un criminal y destruye el honor del líder para protegerte si demuestras que tienes las agallas para hacer eso cambiaré la historia a la de una trágica heroína que asumió la culpa para proteger al líder de la familia padre es inocente no puedo decirle criminal rechazo el trato está bien hazlo durante la noche desde las 24 a la mañana no hay ningún lugar para que exista un Kinzo viviente excepto dentro de tu cama ¿qué quieres decir? luego de buscar rigurosamente por toda la habitación y de una revisión científica detallada descubrí que Kinzo no existió en ninguna parte de esta habitación entre las 24 y la mañana sin embargo tu cama es la única excepción un silencio horrorizado inundó la habitación Natsushuji se olvidó completamente de cerrar su boca anoche alrededor del momento en que fue descubierto el oro así que probablemente sobre las 11 Shinzo-san escapo por la ventana del tercer piso y se metió en la cama de tu habitación porque se le pone en los santísimos huevos en fin chicos lo vamos a dejar en este punto vamos a ver como continúa la historia y ya está espero que os esté resultando interesante ya sabéis lo que toca darle un like enorme suscribiros y dejadme un comentario nos vemos en la próxima amigos chao 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 Gracias.